Bueno, yo me vengo y pongo ya directamente que me vengo aquí a mí. Entonces es cuando adopto esta posición y él viene a coger. En ese momento que viene a coger, yo no me agacho más, sino que al contrario, yo me vengo y cojo siempre la mano derecha, encima de la pieza. Y a partir de aquí, cojo la pierna. Yo desde aquí ya tenía que haber abandonado. Era así un intento de venir hacia mí. Y entonces, perdón, ¿me escucháis? No. Cuando yo giro un poquito el dedo, arriba del dedo, un poquito el dedo hacia allá, el cúbico y el radio quedan prácticamente abiertos. Y es cuando, en ese momento, yo levanto ligeramente mi cadera para producir la pierna. Pero mirad cómo están las piernas, bien juntas, total y absolutamente juntas, bien controlado, levanta el dedo. Mi pie. Para poder hacer eso. ¿De acuerdo? Sí. Había yo un tío que era especializado en Gatana Matata que crecía un fenómeno más viejo que el Atana. O sea que directamente desde esta posición a esta, y luego directamente desde esta posición, no te metes. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues que cuando hacíamos este movimiento, hacíamos aquí, hacíamos esta posición, él levantaba el brazo, y si no hacías esto... Y luego te venías para acá, se quedaba la pierna allí, y ahí te aquí no hacías nada. No hacías nada. Te quedabas muy lejos. Y precisamente en Gatana Matata no te puedes quedar muy lejos, tienes que juntarte mucho el cuerpo para producir la alusación, si no se te queda el brazo muy allí y ya no haces Gatana. Bueno, ¿Has caído de acuerdo? Hemos hecho la apertura, y ahora vamos a U de Gatana. U de Gatana, U de Gatana, U de Gatana. Una entrada, U, quieto el brazo, otra vez no pusiste. Entonces, bien. Polémica sobre esto. Que si se ponía la mano, que si se ponía la otra, que si se controlaba, que si no se que, vamos a ver. ¿Cuál es la mano que está más cerca de este brazo? Esta. Pues esta es la primera. La segunda, la segunda. Y claro, que no se puede deshacer así, ¿eh? Esta mano de él. Está controlada. Y la acción de la mano es hacia mí, hacia arriba, y un pequeño aquí. Y con mi espinilla yo dejo. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Uno, dos. Control. Y ahora digo. ¿Me recuerdo? Me deja su mano y yo vuelvo otra vez a cogerla para arriba. detrás, con la posición de pausa, y el paso, y el paso. Y el paso. El, ya, en el momento que yo me voy a levantar para dirigir a esta posición. Dos. Vamos a desventurar el puerto. El di un paso. Hizo la apertura de la caca, el principio, a través de él, y a continuación di un paso. Ahora estoy de quedar dos. Uno. Dos. Tres. 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 Y ahora, dentro del intento fallido de esta buena vez, hacemos así a amplio el rodamiento de la pierna. Yo hago el intento y para que la pierna pueda entrar es muy importante que sigamos bien los pasos de esta pierna. Yo hago el intento sin soltar, como es una binocata, la mano aquí. No, es de aquí. Y continuando con la garganta. Así venía, como era. Él da un paso fuerte. Pero yo desde aquí le puedo levantar. Le puedo levantar. Si tuviera el equilibrio que tiene José Luis. ¿Qué hace? Que baja el centro de gravedad. Baja el centro de gravedad para que yo no le pueda levantar. En ese momento que yo tengo esta situación, yo me introduzco un poco y giro mi cabeza. Y a continuación meto la pierna. Ahora empujo aquí. Y él tiene que hacer un intento, que es el intento de intentar sacar la pierna. Y cuando vas a sacar la pierna es esta rodilla la que hace. La rodilla. Es esta rodilla la que controla. Para hacia abajo. Y no sube. No. O sea, le salgo el punto. Le digo para acá. No pasa nada. Y yo le acuerdo. Y yo hago un poquito. Y agotamos los dos. Uno. Dios. ¿Cuántos pasos yo le doy? Dos. Dos. Uno. Dos. Dios. ¿Cuántos pasos yo le doy? Uno. Uno. Dios. Aléjimos. Mira, aquí. Ahí va. umbra. Y 보� Dus. Mete. Ahora. Derexión. Empiezo. Gracias. Gracias.